¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Francis, venga! ¿Sí? Sí, señor, ¿qué necesita? ¿Qué hace Francis con ese libro en la cara? Es que encontré su libro de cocinar por casualidad y me dieron ganas de leerlo. Es muy interesante. Sí, es interesante, pero está lleno de polvo. Hace un montón que no lo uso. Sáquese lo que se va a ensuciar y no me gusta la gente. No, no se preocupe que estoy teniendo mucho cuidado. No me voy a manchar. ¿Sabe lo que voy a cocinar hoy, Francis? No. ¿No? Una torta verde al arnoldo. ¿Sabe por qué se llama así? ¿Por qué es verde? Sí, es porque es verde. Usted no lo sabía. Seguramente lo leyó en el libro. No se preocupe, señor. Me parece muy bien lo que va a cocinar. Gracias. Nadie le pidió opinión. Yo soy un gran cocinero y cocino lo que me parece. Sí, señor. ¿Puede sacar este libro de la cara y asistirme, por favor? Ahora sí. Ah, justo lo que necesitaba. Una bandeja para tortas. Claro, señor. Lo que pasa es que de tanto trabajar con usted, adivino lo que va a necesitar a continuación. Ay, bien, gracias. ¿A dónde va, Francis? A adivinar lo próximo que usted va a necesitar, que seguramente está en la ladera y es... El fondant, una pasta de azúcar. ¿Sabe de qué color es? Es verde. Y sí, Francis, si estoy haciendo una torta verde, la pasta es verde. Muchas gracias. A ver. Coloco la pasta de azúcar. Ahora sí, quedó perfecta. Bueno. ¿A dónde va, Nuno? A buscar la crema de menta. No se preocupe, que yo se la alcanzo. Ay, siempre tan amable. Sí, aquí tiene. La crema de menta está llegando. Muchas gracias, Francis. Por favor. Especial, Francis, ¿qué hacemos? Francis, ¿me puede alcanzar el ingrediente final? La grana. ¿La grana? Sí, la grana. Los pequeños fideitos de azúcar. Están ahí en la alacena. Ah, bueno, sí. Tenga cuidado que ensucian mucho, ¿eh? Si se llega a ensuciar, use inmediatamente aceite de oliva. ¿Aceite de oliva? Sí, aceite de oliva. ¿Usted no sabe qué es lo mejor para sacar las manchas de la piel? Aquí tiene la grana. Gracias, Francis. Yo tengo la oliva. Bueno, y ahora sí, el toque final, la grana. Ahí está. Francis, venga a ver qué maravilla. Francis, mire cómo quedó la torta verde al Arnoldo. ¿Pero por qué no viene? ¡Francis! Pero, Francis, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ahora voy a tener que comenzar otra vez. Por favor, vaya a lavarse la cara que me tiene que asistir. Permiso. Pero este, Francis, destruyó todo mi arte en la coscena.